¡Carta de la Niños para la Reducción de Riesgo de Desastre en Cápsula! ¿Sabías que los niños y las niñas tienen derecho a participar en las actividades de reducción de riesgo de desastre? Si yo quiero que mi comunidad sea más segura, los adultos tienen que escuchar mi voz. ¡Que nos sigan en cuenta los niños de edad! ¡Amen conmigo! Porque yo puedo ver cosas que quizás ellos no sepan. Es decir, déjame saber toda la información sobre mi seguridad. ¿Qué opinas tú? ¡Déjanos tus comentarios!